Buenos días, tardes, noches, gente, vamos a jugar un poquito para allí, vamos a hacer una partida, vale, que nos parece, os voy a comentar un poco esta partida, el cual la verdad que fue curiosa, vale, vamos a divertirnos un poquito el día de hoy. Vale, venga, saltamos, vamos a por ello, vamos a coger el mundo, vale, de pradera, vamos a ir barriando un poco y a por ello. A ver qué tal. Es decir, que hoy hace mucho frío, vale, este vídeo, vale, viene de un directo que hice en Twitch, vale, hace un tiempo, bueno, hace un tiempo, hace unos días en realidad, de noche, de madrugada, una noche fría como esta, en la que estoy mencionando. Ya empiezo, ya empiezo. Por avión destruido. Marked location. Excellent work. Y nada, eh... Es un directo a mi canal de Twitch, vale, es igual que mi canal de YouTube, Alexmer80, ¡Bienvenido! Así que si queréis... Vamos a caer en Pochinki, ¿vale? Vamos a caer en el mismo Pochinki, vamos a caer en el mismo Pochinki, vamos a caer en el mismo Pochinki, vamos a caer en el mismo Pochinki. Vamos a hacer un Pochincardo, ¿vale? Un día Pochincardo... Y vamos a saber qué tal, qué tal, qué tal. Hay gente que ya tiene armamento porque la compra, la paga, y yo voy a ver si hay que comprar una armadilla, la arma ahí para tenerla es un algo que sí que se ve bien 95 vale, 94 con trincantes bueno, 91 con el equipo el equipo en realidad no sé si tendremos mi amigo me he fijado con ellos bueno, bien me he caído me he caído a ver me he caído me he caído ya me he pasado otras veces pero ya me he caído el equipo si vas con el equipo y el equipo te apoya maravilloso pero si no tienes que ir con muchísima cautela porque hay equipos que son traicioneros en el que apenas comencé la partida los otros dos compañeros no sé qué les pasó me imagino que le habrá pasado al mismo destino que este compañero que tenía para mí empezó a dispararme a atacarme el compañero de una manera que yo flipo en colores siempre que cojones le pasa a este que yo le voy a jugar con qué con quién o con yo pues no puedo jugar con el que siempre ha jugado o sea yo voy a arrasar cuando yo juego con no me acuerdo con un amigo para jugar en directo o hacer un juego la partida pues me voy al azar entonces claro voy al azar y voy viendo entonces claro esta persona pues empezó a disparar hacia lo loco a ver no me podía matar no me decís no me podía matar por el armamento pero si podía herirme por medio si me lanzaba granadas y bombas etcétera etcétera y vamos iba toda pastilla y le dije pero qué cojones te pasa mira ya está cuatro ya está cuatro es que yo por eso no es que no quiera caer en la base es que en la base si vas bien coordinado con el equipo lánzate a ciegas bueno ciegas lánzate en el 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 no vas coordinado con un equipo comunicación con el equipo pero no te lances a ciegas porque es es un error es que vamos y y y y y y y y No estoy muy chachara, porque estoy pendiente, ¿vale? Si, vamos a poner esto aquí porque lo lografica, lo voy a dejar ahí, por si acá esto me deshago. Esta no me deshago del todo de entrada, porque uno nunca sabe cuando le va a hacer falta, a lo mejor cambio de arma, esta es la X6, si, bien, esta otra traza, me parece, bueno, iba a decir mejor estratégicamente, porque de cierta forma lo es, pero esta parte de arriba es negativa totalmente, pero la segunda planta estratégicamente está bien, ¿sabes? principalmente si estás con compañeros, porque estás apoyado y cubre los planos, pero cuando estás salvo, es malo, vamos a ver, aquí no hay nada que sea la pena, el problema es aquí, arriba, aquí vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a entrar, y bien, vamos a entrar, ahí. mira por cuatro que puede, porque ya tengo una por cuatro que la necesito tiene un chaleco uno, o sea, a ver esta es la otra que venía buscando fiestas estoy aquí, estoy dentro, uno sigue allí vamos a ver si puedo este va a intentar pillarme no lo sé vamos a ver lo más normal es que intente pillarme por el otro lado, por una venta pero lo normal es que entre lo normal la verdad es que vamos a ver 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 Esto tampoco lo necesito, la KM no me gusta, la 7.62, lo bueno es esto, esta otra, pierdo esta, a ver, puedo, de cierta manera, también les, yo creo que voy a cambiar esta por esta, vale, vamos a hacer un poco de otra arma, uh, que he hecho, joder, no quiero esta arma, quiero, 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 es lo que quiero, vamos a ver, y, cha, 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 y, cha, 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 cha Si vemos a alguien o algo, a alguien Como las portadas están abiertas Ya está, ya te han dado Es que yo a veces no le entiendo a algunos Que se quedan campeando Locamente Y la verdad que no lo entiendo Si campea, campe con cabeza, coño O con cautela A ver, también hay que tener en cuenta Que te pueden pillar por cualquier lado Mira, por ejemplo Marked a location Form up on me Tengo que irme Te voy a destrozar el coche Ya me vio Tengo que irme Tengo un franco Y así es como tienes un enfrentamiento Cuando tú no tienes un franco Y el otro tiene un franco Chicos, espero que os haya gustado Si os haya gustado, dale like Suscribiros Dale a la campanita Vienen más vídeos Pero esta vez ya un equipo Y un poco más Y un poco más A la pelea Venga Cuidado Perdón No No Gracias.